En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras portas buscando nuevas ansiedades No, apagá, apagá Es que no se ve nada, esto es una tumba Ya ven después prender Ya ven después prender ¿Qué haces? ¿Te vas a poner a fumar ahora? Me dieron ganas de fumar Ah, ganas de fumar Enseguida termino Pueden que me quiera al baño o algo así ¿Y el tufo a cigarrillo? ¿Qué hacemos con el tufo? ¿Con la balanza? ¿Qué hacemos? Me hago un buchi listo Ah, un buchi listo Me hace un buchi listo ¿Y? ¿Y qué? ¿No vas al baño? Sí, ya va, para un poco, ya voy ¿Querés un cigarrillo? No, no quiero un cigarrillo ¿Cómo te llaman? ¿Y vos? Diego Anda muy mal la cosa Sí, anda mal la cosa ¿Pero cómo te llamás? Lindo nombre ¿Eh? ¿Cómo era? Diego Diego ¿Eh? Fino Diego Y mi papá se llama Diego Ah, entonces ¿Vos sos Dieguito? El mismo ¿Dieguito como el Diego? Eh, como el Diego Como... ¡Diegui! ¡Diegui! Pará, pará, pará ¿Vos cómo te llamás? Ay, ¿para qué querés saber cómo me llamo? ¿Pero será por qué? Ay, anda muy mal la cosa ¿Qué? Anda mal la cosa ¿Qué? ¿La inflación? ¿Qué inflación? Que quise yo Entonces, ¿por qué anda mal la cosa? Por el trabajo Hoy Fui a una casa que pedían Mujer por mediodía Sí Me hicieron lavar la ropa Ah, ¿qué? ¿No tenían lavarropa? Me hicieron lavar las sábanas Con unas manchas Grandes, amarillas Asquerosas Pis Seguramente que cepillaron en la cama Manchas, amarillas, asquerosas Me estuve cepillando Con un cepillito todo el día Ah, entonces estarás toda lentita, ¿no? Yo no sé qué te puede pasar Si tocas esas manchas Olvidá que de las sábanas Que empecemos a trabajar un ratito Todavía no me pagaste Ah, ¿y por adelantada la cosa? Y bueno, ¿sabés que es por adelantado? Si es por adelantado la cosa ¡Qué loco, eh! Bueno, préndeme la luz Porque ahora sí que no veo nada Ahora sí Bueno A mí me gusta conversar con la persona Antes de prender la luz Ah, mira vos, charladora Bueno Apaga, apágame ese cigarro Y yo me mata el uso Bueno A ver, ahí está Ahí está Uy Yo a vos te conozco de antes No, a mí no me conocen Sí, te conozco No, no me conocen Vos te llamás Luis No, me lo digo, te dije Vos andabas con un sombrerito Pintando cosas en las paredes Por ahí, para no me digas, ¿eh? No, qué sombrerito Por ahí, por Córdoba y la Rea No, qué sombrerito Yo te veía por el video No, qué sombrerito Sí, pará, pará, pará Pará, 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 pará ¿Estás segura que estás bien de la cabeza, vos? Vos andabas pintando viva boca en las paredes No, esta es la primera vez que nos vemos Vos te llamás Luis No, me parece que con vos No va a haber ninguna comunicación Me parece que con vos Me metí en el lugar equivocado Bueno, bueno, bueno Tampoco te tenés que enojar Con cualquier cosa que te diga Sí, bueno, bueno No te conozco del sombrerito Del viva boca A ver, vos cómo te llamás ¿Cómo te llamás? ¿O te tengo que decir nena o qué? Mire usted cómo va a dejar todo tirado ¿No te digo? Anda muy mal la cosa Bueno, ¿y qué hiciste con la sabanita? La lavé, ¿qué iba a hacer? ¿Pero qué, vas a volver? El viernes, tengo que ir ¿Pero vas a ir? Y si no hay nada mejor, tengo que ir Dejá el pantalón Que te vas a poner a regalar el pantalón por dos minutos ¿Pero no ves que se arrugan? Dejálo que se arruguen y sacate la ropita Hace frío ¿Cómo que hace frío? ¿No ves que hace frío? ¿Se hacen agua también? ¿Y vos no tenías sombrerito? Venín, sacate la ropita acá adentro Si tenés frío, venín Eh... Sin en agua cuesta más ¿Y esa también? La tarifa que te pasé Es por la parte de abajo Eh, ¿qué te pusiste ahí? Un fiolín Se me rompió el bretel empujando un armario ¿Qué me hice ahora? ¿Vas a pagar, sí o no? No, nena ¿Qué voy a pagar? Dale, me saco todo completo ¿Todo completo? ¿Más que todo completo? Sí, todo completo ¿Pero no lo dijiste antes en la calle? ¿Por qué no me dijiste antes? Te lo digo ahora Sin en agua cuesta más Sí, cuesta más ¿Tenés frío? Uy, sí, me agarró un chucho de frío ¿Te enojaste? No, no me enojé Pero eso sé cuando una cosa no va más Y esto no va más Está prohibido sacarte la ropa sin cobrar ¿Y no prohibió la municipalidad? No Las mujeres con las que hablo Y está prohibido Bueno, si está prohibido, está prohibido ¿A ver cómo te llamás? Así te pongo en mi diario íntimo No sé, después esa cartera Porque grito y llamo al hombre No, no, para Quería saber tu documento, tu nombre ¿Sos cana vos? No, quería saber qué cosa es cana ¡Sos cana! Mirá si van a poner un cana Para perseguirte y saber tu documento Si me tocás la cartera Grito y llamo al hombre ¿Qué año? Por Dios No me la tocás más A vos no te la toco nunca más ¿Palabra de honor? Sí, te lo juro, pará A ver, ¿y qué hacías ahí parado esperando el colectivo? Esperaba el colectivo La dejo acá Pero no me la tocaste Vos me querías sacar la plata Hablando de plata, devolverme la guita Porque no voy a hacer nada Ah, sí, jaja Ahora que me visten en agua ¿Qué era saber tu nombre? Eso que era el documento ¿Que no vas a hacer nada? No, nena, ¿qué voy a hacer con esa pinta que tenés? ¿Me puedo vestir? Sí, vestite Y tapate ese pielín porque de pelín El nombre de una persona Es una cosa muy importante No se puede dar así nomás Bueno, entonces ponete un nombre de bacala Está Josefa, Juana, Rosalinda Ponete Rosalinda Ay, qué gracioso que sos A ver si sos tan gracioso ¿Por qué no te pones un nombre vos? Dale, vestite, vas a recasar el prín ¿Qué? ¿Qué? ¿Sos casado? ¿No me decís tu nombre? Y me preguntabas si soy casado Ay, sos casado Y andás buscando giro por ahí Qué bonito, ¿eh? Vestite, nena, vestite Todavía no te dije cuánto cobro por sacarme todo Todo Por ser vos, 50 Va, todo menos las medias ¿Que las medias las cobras aparte? No, las medias no me las saco ¿Porque te dijeron que era más erótico? No, por la varice No me gusta que se me vean ¿Tenés varice? En una pierna ¿En una sola pierna? Sí, pero no puedo andar con una media sila, otra no Tío, vení, varice, la concha de la lora Es por una ojeadura que me hicieron ¿Por una ojeadura te salieron, varice? Vos no estabas esperando el colectivo Por eso tenías esa cara de sonso ahí parado Vení, vení Vení, vení que te ato a ser fionista No, eso es cosa de mujeres Bueno, pero hacete un nudito Porque mirá lo que tenés ahí Pará, pará, pará ¿Qué? Me da la plata Irene, mirá, estoy vestido ¿A vos qué te parece? Dale ¿Sí nunca fuiste a un hospital a hacerte ver las varices? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que te las cubren Una varice de ojeada no se cura ¿Pero quién te ojeó? No se puede decir el nombre Porque se agrava el mal Mirá, yo tengo que pasar por el hospital italiano Si querés pasamos por ahí Y hacemos verte la seca en dos patadas Oye, me da la plata que la necesito ¿Es lo que te digo? ¿Eh? ¿Me lo piste a qué? Me da los 50, me saco todo Más dejátele embromar La, ves tí, tenés nada Y no me lo prestás Yo después le pido a mi tía y te lo devuelvo A tu tía No tenés nombre, pero tenés tía Sí, ¿me lo prestás? Sí, a dos minutos Me pongo el pantalón y me voy Dale, que si no me tengo que enganchar a otro tipo Por mí, enganchate a la humanidad entera Eso sí, cambiate esa en agua porque deprime Sos malo, ¿eh? Mirá, te pagué, no hice nada Y encima me estás pidiendo 50 pesos más Pero eso te lo devuelvo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tenés, oficina o qué? ¿Qué querés decir vos con eso? Dale, ves tí, ves Cuidadito, ¿eh? Porque yo no me voy a ensuciar por unos miserables 50 Ah, yo te lo digo por las dudas Por las dudas, date vuelta Y cerrate esa farmacia que me tengo que arreglar las medias Por las dudas Tanto lío porque no puede hacer nada con una mujer No, 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 papá, pará Con vos no puedo hacer nada, con esa pinta ¿Qué, ¿so diabético? No, no soy diabético Ah, menos mal, porque dicen que los diabéticos Besti, te querida, besti Por favor, te lo pido, que tengo que pagar la pensión ¿La pensión? ¿Vos hoy tenés que pagar la pensión? Sí, sí, sí ¿En qué pierna tenés la varice? No, no, ni se te ocurra A ver, déjame ver, que quiero compararte No, pero es que... ¿Sabés que yo tengo una hermana que tiene varices? Pero ella tiene de las bravas, ¿viste? Es que a ninguna mujer le gusta que le anden tocando la varice Nena, quedate quieta porque así no te puedo curar, ¿eh? ¿Por qué me canso de estar así? ¿Vos sabés qué? Si querés vamos al hospital italiano Tan fácil como pintar viva boca en las paredes, ¿no? Pues sabés que yo tengo una vecina también Pero ella usa pantalones ¿Sí? Sí Así estabas cuando te vi pintando viva boca en las paredes ¿Vos por qué no usás pantalones? Porque me quedan mal ¿Ah, sí? Sí Porque tengo lindas piernas Y los clientes agarran porque me ven las piernas Sí, lo agarré porque te vi las lindas piernas Ah, menos mal que estabas esperando el colectivo y me miraba las piernas Lo que no te vi fue la vena hinchada No, claro Porque yo camino así, ¿ves? Entonces no se me ven Mirá, mirá qué clase es para caminar Mirá, breve, aquí no se te ve Mirá, mirá ¿Qué? Esas medias son de frisa Aché, qué bruto que sos No hay media de frisa ¿Por qué no usás medias más finas? Que se transparenta todo Entonces hacete curar Esa es la mejor inversión que podés hacer para tu trabajo ¿O que te vas a pasar toda la vida escondiendo una gamba? ¡No! Tengo que encontrar Una persona fuerte Que me saque el mal de ojos Pero, gente, olvídate de esas cosas, son todas mentiras Por favor, con todo lo que yo vi ¿Pero qué tiene? ¿Cómo es ese hombre que tiene una persona fuerte? Tiene que ser Alguien Con un gran amor En el hospital te la sacan con inyecciones Con amor o sin amor Con repolo, geadura, aparecen en otro lado Con personas como vos, la humanidad no van Tengo que arrastrar esa cruz hasta encontrar una persona de esas Si arrastrás la cruz se te va a ulcerar Y ahí te quiero ver ¿Sabés? Yo creo que vos tenés válices Porque caminás mal A ver Ven ¿A qué hora saliste a caminar hoy? Cuando Salí de esa casa Sí, bueno, pero ¿Qué hora era? Y como la una Comí algo Y salí a caminar Son las seis Cinco horas caminando Qué ojía dura ¿Cuántos tipos enganchaste hoy? ¿Nada más? Te salvé la tarde ¿Entonces no descansaste en cinco horas? Sí Sí, tomé un café y descansé un rato ¿Qué pasa? ¿Te duele? Un poco Vení Hacéme Vení Vuelte así Levantá la pierna Vení Tengo una idea Hacé así La sangre te va para abajo Y te alivia el dolor Ahí está Vení para atrás Vení Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ejo! ¡Ay! 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 No pinté más viva boca en las paredes Es feo pintar las paredes Nunca pinté viva boca Sí, yo te vi Por ahí, por Córdoba Al lado del taller ¿Córdoba y qué? Y la Rhea, por ahí En la puta vida pasé por ahí ¡Ay! Con un sombrerito ¡Tatí! ¡Tatí! ¿De qué color? Verde Verde oscuro Verde mugo Nunca usé sombrero Pero ese día así Y me dijiste Que te llamabas Luis ¿Qué? ¿Por qué no vas a no pitar A gente de la pared? Si no podés andar con las piernas así Prometeme que no vas a pintar más Viva boca en las paredes Vos sabés que los artistas Hacen la cirugía en la cara Por su trabajo, ¿no? Igual me lo prometés No, 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 no Interrumpís el proceso de la sangre Quédate así Levanta la pierna Ahí está Ahí está Ahí está Vecino Te lo prometo Te lo prometo ¿Ves? ¿Ves que en el fondo vos sos bueno? Bueno, bueno Bueno Yo me quedé con remordimiento ese día Porque no te lo dije Bueno, pero ya está Ya pasó Sí Tenés razón Así que estabas esperando el colectivo Y yo me iré a la cola larga Y todo el mundo que subía Un, dos, tres, cuatro Y cuando te llamabas en donde Y dije Este no está esperando el colectivo Este está esperando un giro Y ahí me puse a mirarte Para ver qué pasaba Te sentís mejor, ¿no? ¿Eh? Cuando me recueso Siempre me siento mejor ¿Qué tema? ¿Qué ojeadura? No Estás mucho tiempo parada La sangre te va a las venas Se te hincha Y te empieza a doler ¿Entendés? Mirá que buen truco La parada del colectivo ¿Entendés? ¿Qué? Que estás mucho tiempo parada Mucha gente Está mucho tiempo parada Y no tiene varices Pero vos tenés las venas débiles Por una ojeadura Ya te lo dije ¿Corriste la coneja de chiquita? ¿Qué bello? No me acuerdo ¿Cómo no me acuerdo? ¿Qué estabas? ¿Durmiendo? ¿Qué sola vez de durmiente? En mi casa nunca faltó el pan ¿Vitamina D? ¿Proteínas? ¿Y eso qué? No sé ¿Tuviste hijos de una vez? No Para Digo ¿Tenés hijos? ¿Ivo? Uy, qué luna la sé ¿Ya estaban las mujeres Que andás preguntándole Si tuvieron hijos o no? No, te lo pregunto a vos Por las varices No tengo hijos Para que sepas Entonces teneros tejidos débiles Ahí está pronosticado Soy el médico Che Che ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensaste de mí Cuando me diste en la calle? Nada Dale Decime ¿Sabés que cuando te vi en la calle? ¿No se puede conversar Como una persona normal Con vos? Te preguntaste Que pensé Cuando te vi en la calle Que lo iba a decir Ah, sí Pero ahora Estoy descansando Y estaba descansando Muy bien Ah, sí Descansa Descansa Y déjame De romper las pelotas A mí también Es que da posible Ay Ay Ay, ay, ay Ay, poneme la mano En la frente Por favor ¿Dónde? En la frente En la frente En la frente Ay, 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 ay Ay, en la frente Ay, 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 sí ¿Sí? Ay, sí Qué malo fresquita ¿Se te hace tarde? No No se me hace tarde Decime si se te hace tarde Sí, te lo digo Si se me hace tarde Bueno, ahora sí Decime ¿Qué pensaste Cuando me diste? Cerrá Cerrá los ojitos Y relajate Dale Es que lo tengo cerrado Dale Te lo digo afuera Cuando salgamos a la calle Dale No Ahora Eh, nena Qué cabezona que sos ¿Eh? Pensaste que soy un bagallo No 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 ¿Cómo voy a pensar? No Pensé que Que estás mal vestida Que esa blusita Que tenés puesta ¿Qué lo pensaste? Sí Nada más Si no pega con la pollerita Que vos tenés ¿Te daba vergüenza Ir conmigo por la calle? No, no, no Me daba vergüenza Te daba vergüenza Mirá, para que sepas Otros no usan Esa corbata de porquería Que vos te ponés No Digo Si te vestís bien Te va a ir mejor Pero es que una chica Me dijo que esa blusa Me queda bien Y cambiaste en agua Porque le pedí Me la saco Gratis Dale Date vuelta y me la saco Sí ¿Por qué no te buscás Un trabajo estable? ¿Qué? Un trabajo estable ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué trabajo estable? No hay trabajo estable ¿Cómo no hay mucha gente Que tiene trabajo estable? Fijate vos Que ahora mismo Yo estoy trabajando Y vos estás ahí sentado Dando consejos Como un cura Y no te das cuenta Que yo necesito Que te des vuelta Porque estoy No querés Trabajando No querés Van a creer Que soy un golpeador No querés Calláte Y tapate Porque vas a chupar frío Puta carajo Tengo lindo cuerpo Para que sepas Si te das vuelta Me saco la enagua Todavía no me viste El cuerpo No Yo Tengo Clientes Que me buscan Porque Les gusta Mi cuerpo Por eso Hoy caminaste Cinco horas Al pedo Con crimen Menos mal Que tenés A los clientes Buah A ver Si nos ponemos Con los 50 Porque yo no me puedo Quedar toda la tarde Acá con uno Que solamente habla Y habla Y habla Y habla Ah Mirá vos La señorita Ah yo también Me enojo Sabés qué Mirá El enojado Soy yo Ahora Sabés qué Y me voy Nena Me estoy perdiendo El tiempo Hablándote de las varices De los fiolines Pero dejate de embromar Y me haces una enojada El que se va Soy Dios Mirá Mirá vos Cómo me voy Mirá cómo me voy Que te cure Lola No te vayas Luis Luis No te vayas Luis Y no me llamo Luis Me llamo Diego No te vayas No te vayas Luis Vení acá Te digo Vení Átame el moño Hijo de puta Chiquilín Te jorpería No andes pintando Viva boca En las paredes Y no me No me pagó Los cincuenta Más sí Que me importa Estoy acá Perdiendo la tarde Con un maricón De mierda Vení Te digo Mi nombre ¡Me dejes sola! ¡Ojalá te dejes sola alguna vez! ¡Me mete acá y me deja sola! ¡Me deja abandonada! ¡Pero mire usted cómo deja todo! ¡No te digo! ¡Me deja la casa hecha un desastre! ¡Pero mire usted! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Convencete! ¿Estás ahí? ¡Es que vivo está ahí! Así que me importa ¡Yo tengo que poner esta colcha! ¿Vas a quedar a vivir acá? Tengo que arreglar esto y mira cómo dejamos la casa ¡Vestiste! Porque no puedo salir solo ¡Por mí salí solo, acompañado como más te guste! ¡El señor dice que tenemos que salir juntos! ¡El señor te está enseñando educación! No, el señor quería saber si te había ahorcado o algo así ¡Ayudame a poner esa concha ya! ¡Ya te digo! ¡Hacé lo que te digo ya! ¡A mí no me agarrás más vos! ¡Vos a mí tampoco! ¡Eh, claro! ¡Debo tener el pelo hecho un desastre! ¡Vuelvan, apurate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese desgraciado no me va a dejar entrar! ¿Qué desgraciado? ¡El dueño de la pensión! Bueno, apurate y enganchase a otro tipo ¡Ya no hay gente en la calle! ¡Y se te ocurra ponerme una mano encima, eh! ¿Por qué no vas a un lugar donde hay más gente, nena? ¿A dónde querés que vaya, campeón? Me salís con este cuento de la pensión ¡Justo aún no podés pagar la pensión! ¡Nunca puedo! ¡Esas pensiones son caras! Ustedes tiran a sacar cualquier cosa Que un par de zapatos para la vieja Que un libro para el nene Y ahí esas cosas me revienen ¿Usted está a los 50, ¿sabe dónde? No, no es por los 50, no es por los 50 Si me hubiera enganchado a una mina más linda que vos Me hubiera salido más guita Pero por favor, ¿por qué no te mirás un poco Lo lindo que sos vos? No me cambiés de tema, no me cambiés de tema Me revienta que se abusen de mis sentimientos 20, 42, 44, 4 ¿Vos qué decís que con 47, con 50 ¿Me dejarán entrar? Aquí sí yo, lo conozco al tipo No te digo Hoy nada me va a salir bien Nada, che A la pelota Me estoy quedando pelada Pelada también Bueno, mejor que no me quejes Al menos te enganché a vos ¿Te peinaste? Sí No se nota ¿Qué pasa? Tiempo cumplido No, ¿qué tiempo cumplido? Se están golpeando, tiempo cumplido No, no, no puede ser ¿Qué tiempo cumplido? Pará, 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 no me voy a los 50 ¡Ah, déjate de bromada! ¿Qué pasa? A ver, piden los documentos ¿Para qué? Hay un patrullero en la calle y piden los documentos ¿Qué? ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuántos días! ¡No pasa nada! ¿Qué pasa? ¡Me van a llevar! ¿Qué pasó? No, nada Es rutina Que pidan los documentos Yo me voy por la ventana ¡No, pará! ¡Ya se ropa, pará! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no! No, esto es un primer piso Te pegué a la casa Que hace pomada ¿Qué hago? Ven, sentad Vení, vení Que me van a llevar No, te van a llevar Que me van a llevar No, Dios por Dios Nadie te va a llevar Quédate, quédate Quédate, quédate Esto es un hotel de alojamiento Es de rutina Que pidan los documentos No, no Es un patrullero Que está pidiendo los documentos Déjame a mí Déjame a mí ¡Ya va, ya va, señor! Pero será posible ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Viste, Caspi Dicen Que no me preocupe Me hubieras dado los 50 Ahora estaríamos afuera Si te hubieras vestido A una chica A una chica que me llevaron Pero ¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó? ¿Lo ves? ¿A qué chica? Es Una petita Que para ahí Donde me encontraste ¿Petita? Yo no vi ninguna petita Porque hoy se fue más temprano Bueno, para, para, para En el supuesto caso De que te lleven ¿Cuánto tiempo Te pueden llevar? Un día Dos días No, no lo escucharé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Treinta días! ¿Por qué? ¡Treinta días! ¡Porque yo soy reincidente! ¡Abrí la ventana Y gritáselo al mundo ¡Dale! ¡Y te dan treinta días! Bueno, si te echan De la pensión Ya tenés donde vivir ¡Qué hijo de puta! ¿Qué querés que le diga A la petita? Que por favor Le avise a mi tía Que me llevaron ¿Para eso voy Y le aviso a tu tía? ¡No! A la petita Ella le avisa A mi tía Cuando caigo yo Yo le aviso A la hermana Cuando cae ella Ah, lo tienen Todo sincronizadito Ustedes A mi tía No le gusta Que vaya otra gente Está bien Pero ¿Cómo es la petita? Porque no voy a andar Parando todas las petitas Que vea por la calle Ah, no, claro Para ahí Donde me encontraste Y se sienta siempre En la tercera mesa Contra la pared Está bien Pero ¿Cómo es la petita? Aparte de petita Es gorda, flaca Tetona, culona Rubia, morocha ¿Cómo es? Ah, no, es Es flaca Más linda que yo De cara Y Renga ¿Renga? Sí, un poco Nomás Apenas se nota Si no corre Ustedes no son De exportación ¿No? Se llama Perla Sí, siempre a las once Pero a las tres se va Está bien A las tres Sí A las tres se va Pero si es Renga Y está sentada No hay nada más ¿Qué es la puta madre? Mañana voy Mañana voy Quedate tranquila Perla me dijiste ¿No? Chambora Me olvidé el saquito Esta noche voy a chupar frío Ven Chafate con esto Si no vas a pasar frío Si te puedo hacer una pregunta Eso de que no podés pagar la pensión ¿Es cierto? Claro ¿Cómo te voy a mentir con una cosa así? Bueno, si todo sale bien Yo te doy lo que te falta, ¿sabes? No va a salir bien ¿Por qué no? Con un patrullero ahí Nada puede salir bien ¿Vos qué sabés lo que estás buscando? Sí que sé ¿Cómo sabés? Porque tuve dos señales Y no les hice caso ¿Señales? ¿Qué señales? Anoche Soñé con dientes Y dije Hoy me va a pasar algo Y no le hice caso Y hoy la petiza estuvo rompiendo todo el día Vamos, esto no me gusta Vamos, esto no me gusta Y tampoco le hice caso Pará, pará, pará ¿Por qué la petiza decía Vamos, que esto no me gusta Vamos, que esto no me gusta Porque andaba el patrullero dando vueltas Y entonces están rastrillando la zona ¿Qué me haces metafísica? ¿Qué me hablas de los sueños, del vientito? Había un patrullero ¿Por qué no salieron rajando? Porque tenía que pagar la pensión Para vos es muy fácil Pero yo tenía que trabajar Ahora te van a dar 30 días de vacaciones Ay, por favor, mi hija encina Por favor, por favor, ayúdame Te lo suplico Gracias, dale Dios te salve, María Llena de gracia, Señor Y contigo bendita tu eres Entre todas las mujeres Dios te salve, María Llena de gracia, Señor Bendita tu eres Entre todas las mujeres Dios te salve, María Llena de gracia, Señor Para, pará, pará Escuchame Pará ¿Qué sabe la cana cómo es la cosa? Dejá de rezar A ver Nosotros dos Estamos aquí Porque somos una pareja Yo a vos no te pagué ¿Entendés? Somos una pareja ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo te llamás? ¿Para qué? ¿Para qué? Te iba a decir Carmen ¿Carmen qué? Acosta Bien, yo me llamo Diego Federico Rivero ¿Diego Federico? ¿Te pusieron? Rivero Rivero ¿Qué edad tenés? 24 No, no rompa la bola Así no se puede No se puede 30 Bien, yo tengo 41 Sí, claro Bueno ¿Y te pusieron Diego Federico? Rivero Rivero Sí, ¿dónde trabajas? No, no, ya sé No, allá La dirección de donde lavaba las sábanas Si me llegan a preguntar Yo digo la dirección esa ¿Dónde? Bueno, no importa Yo trabajo en una inmobiliaria ¿Vos sabés lo que es una inmobiliaria? Sí, una Sí, sí No importa Es una firma Una empresa que vende en casas Departamentos ¿Cuánto es boche? Eso debe dar mucha guita No, más o menos Tanto lío por los 50 Qué miseria espantosa que sos ¿Qué edad tengo? Eh, ven Te olvidaste, te olvidaste 41 41, 41, 41 Diego Federico Rivero, 41 Bien, por fin mi perro Que es una mosca Sí ¿Y yo? Carmen Acosta Sí ¿Dónde vivís? ¿Sabés mi nombre? ¿Dónde vivís? Te dije mi nombre Decime dónde vivís Te dije mi nombre Te dije mi nombre ¿Dónde vivís? Si me llevan Hago huelga de hambre No tenés conciencia De peligro Me siento en una silla ¿Dónde vivís? Y hasta que no me largan No como ¿Dónde vivís? Me van a preguntar ¿Dónde vivís, boluda? Cuidadito, eh Ya te dije En una pensión ¿Vas a decir que me pagaste? Dale, hablame No Ya te hablé Pero ayudame No te puedo ayudar Porque estás chiflada Ya te dije En una pensión ¿Y dónde me queda? En la china Bartolomé Métri Paraná En la cuadra de la iglesia ¿Estás contento? ¿Sola vivís? ¿Con quién querés que viva? ¿Y tu tía? No puedo vivir con mi tía ¿Por qué no? Porque hago la calle Y no hagas la calle Pero ya la hice Diego Federico Estoy manchada Me revolqué Con hombres Diego Federico ¿Vos te crees que yo no sé Que eso da asco? Que vos te metés con Giro Para sacarte la gana Pero que no vivirías Con un Giro La única que me ayuda Cuando caigo en mi tía ¿Y tu vieja O sos huérfana? Se juntó con uno Se fue a la Patagonia ¿Y esa tía tuya Esa hermana de tu mamá? No De mi abuela Yo no sé qué es mejor Que hagas la calle O que te metan en carne ¿Qué decís? Es que estás viviendo Como una niña Mi amor Vos mirá Vos no sos un minón Algo que minón Pero todavía estás linda Estás fuerte Estás joven ¿Pero qué vas a hacer Cuando todo eso se te caiga? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Decime Te van a comer Te van a comer los piojos ¿Se está pagando jubilación? ¿Qué mierda va a pagar jubilación? A ver Sí señor De la 22 Sí Dígame ¿Usted no sabe lo que está? Ah ¿Cómo lo vas a ver maestro? ¿Y cuánto tuvo? ¿Ah? ¿Sí? Ah bueno No Está bien Sí Pero bueno Listo Muy amable Dice que no nos preocupemos Que te quedes tranquila Pero de qué queda A ver Esperá Ah ya sé Ya sé Nosotros nos conocemos Hace dos meses No Tres meses Tres meses Ah Pero ¿Dónde nos conoces? Ah Ah Nos conocimos en un café En un café Pero en qué café En qué café En la puta Tengo la cabeza toda reñigillada A ver Ah Pará Pará Mirá Yo hace un tiempo Conocí a una niña En un café Yo te voy a decir Cómo fue Yo te lo voy a contar Y si te preguntan Con tazca el cual Así no hay arroz ¿Sí? Mirá Yo esta niña La conocí En una disquería Saliendo de un gris Yo salía de comer Un sándwich de húmeres Cuando de repente Entro a la disquería A ver una soferta De clásicos meses Cuando de repente La vi Cuando la vi Me gustó Bastante como Sí Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Era placa Alta Veo que estaba Revolviendo una batea Y saca un long play Da la casualidad De que yo lo tengo Y le digo Déme lo No se va a arrepentir Ahí ella gira la cara Y me mira Tiene una cara interesante Un poquito ajada Así nomás Pero cuando se sonrió Ah Esa sonrisa Era como un bal Tengo el pálpito De que nadie Nunca se dio cuenta De esa sonrisa Entonces yo le digo Vamos a tomar un café Vamos Me preguntó su nombre Yo le dije El mío Te lavaste la cabeza Sí ¿Por qué tenés el pelo Todo así como Engrasado Engrenchado Porque es muy finito Y además ¿A vos qué te importa Cómo tengo el pelo? No, no me importa No me importa No me importa Que cuando vengan Los de afuera Te vean con el pelo Y con una pinta presentable Ah, no es por mí ¿No me podés decir algo Que me anime un poco? Sí, saca el peine Y peina Te da Yo no sé para qué Tenías que traer a esa chica ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver No podés estar conmigo Si estás pensando en esa chica Yo no estoy pensando en la chica Estoy pensando en el patrullero Que está abajo Antes el patrullero no estaba Y tampoco podías hacer nada conmigo Yo no sé para qué Tenías que traer a esa chica Si estábamos tan tranquilos Tranquilo Estábamos tranquilos Sí, yo ¿Estabas tranquila? Sí, yo estaba tranquila Porque me gustaba conversar con vos Pero si yo estoy aquí No ¿Cómo no? No, señor No, ya no es lo mismo Ahora está esa chica No, pero esa chica Yo la conocí sin querer Entré a la... No, no, no Pero es que te importa Vos lo que te... Dale, dale Me va a salir bien Con esas señales que tuve ¿Cómo? ¿No era que yo te estaba tratando mal? Sí, desde que llegamos ¿Y? ¿Te sentías bien? Sí, porque pensé que era por mí ¿Y por quién te crees que es? Por esa chica Pero deja de... ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? No me voy a peinar nada Que me vean así ¿Peinaste? No, que me vean así Si te ven así No van a creer que estoy con vos por amor ¿Qué me importa? Te va a importar Te va a importar Porque te van a meter Treinta días en carne No, no No, no Porque yo le voy a besar a la Virgen Y me voy a arrodillar Y no me voy a levantar Hasta que me larguen Y no voy a comer Hasta que me larguen Ahí está Ahí está Dios te salve María Genera de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora Y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora Y en la hora de nuestra muerte ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Venga, parate, parate A ver A ver, déjense la ropita Vamos ¿Está mal? No, esta media La blusita ahí Despareja A ver Esta pollerita Es media derreta Que es de hule No importa A ver Los zapatitos Vamos a pegarle una lustradita ¿Otra vez? Sí, a ver los zapatitos Ahí está Ahora sí Póngaselo de nuevo Ahí Despacito, mi amor Vamos Pará No puedo Todo junto Sí, cómo no Se puede Ahí está Ahí está Bien Ahí está Ahí Parate derecha ahora Sí, derecha ¿Estás derecha? Sí Mete la pancita para adentro ¿Y ahora? La perita Muy bien Ahora como si fuese Es una modelo Camina como si fuera una pasarela Dale ¿Ya? Para allá Para allá Vamos ¿Así? Un poquito más relajadita Mi amor Puede ser Arra Pará 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 Relajada Sí No, sin volar Sin volar Ahí Bien ¿Ahí? Está bien Sí, pega la vueltita Pega la vueltita Opa Ahí está Che ¿Vos te preocupás por mí Para que no me lleven? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y si me llevan No vas a poder dormir? No No voy a poder dormir ¿Y por qué me preguntaste Si pago jubilación? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se me ocurrió? No No ¿Cómo que no? No ¿Qué no? No 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 Porque jubilación paga Los patrones que tienen plata La gente que trabaja en una fábrica No, vos también podés pagar jubilación ¿Qué decís? Sí ¿Haciendo la calle? No, no Allá donde lavas la sábana Ahí podés ¿Eso no tiene que ver con la jubilación? Vas y te anotás como trabajador independiente Eso es trabajador independiente Vení, vení ¿Entendés? ¿Pero y qué hago con trabajador independiente? Vas y te anotás Decime, quiero anotar como empleada en servicio doméstico por hora Mono tributista ¿Mono? Tributista Los años pasan rápido, ¿sabes? Yo dentro de nueve voy a tener cincuenta Hay que prepararse para cuando los años les caiga uno encima, ¿sabías? ¿Qué vas a hacer vos cuando tengas cuarenta con esos oficios de mierda que tenés? ¿Qué querés que haga? Yo no conozco otro oficio Yo antes era sirvienta Pero ahora soy mono... 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 Mono tributista Eso ¿Y qué pasa? ¿Por qué no...? Y no pude encontrar otra cosa ¿Te echan de todas las casas? ¿No durás de ninguna? ¿Y qué hago con dos casas? ¿Cuántas veces me pueden llamar? ¿Dos veces por semana? En cambio con dos tipos por día que haga Gano mucho más que limpiando esa roña Sí, pero no podés pagar la pensión No Porque a veces no hago ninguno Cuando hay mujeres en la calle yo siempre quedo pa'l final A vos te enganché porque no había nadie Ah, ¿de qué te ha dicho? Sí, la verdad, estabas ahí parado y como no había nadie dijiste Me llevo a esta No Y no digas que no Porque siempre me pasa lo mismo Cuando me conozco de memoria la cara de un tipo que va y viene, va y viene, va y viene Y me llama a mí porque ya no hay nadie más Che, ¿a tu señora también la peinás? No, a mi señora no la peinás Vos no tenés señora ¿Ah, no? No, no sos casado, no tenés cara de casado ¿Cara de qué tenés? De chiquilín De chiquilín, no me la veía Sí, sí, porque los casados tienen más cara de viejo, ¿viste? Yo creo que es por la conciencia, así que les remuerde la conciencia Entonces no andes preguntando si son casados Pero vos no sos casado A vos te saqué por la cara y por cómo dejás toda la ropa tirada, che Che ¿Qué? ¿Y por qué no te casaste con 41? Porque estoy buscando novia Oye, yo también estoy buscando novio Mirá Mirá Mirá, tenés que escribir ¿Ves? Si te vestís bien, te va a ir mejor Sí Pero yo no me voy a casar nunca Che Diego Federico Rivero Tuve suerte en encontrarte a vos, ¿eh? ¿Sabés? Yo con dos tipos por día me agrego porque yo no gasto mucho Sí, quería hacer una pregunta ¿Qué? ¿Qué dice la Virgen de esos oficios que vos tenés? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Tú? ¿Me estás diciendo que me arregle mejor y ahora me salí con eso? Mirá, para que sepa, la Virgen es la única persona que me comprende Está bien, te comprende, pero ¿qué dice de que andás girando, buscando ti? Ella no se preocupa por lo que hago Ah, ¿no? Ella se preocupa por lo que me pasa Ah, ¿por lo que te pasa? Sí, por lo que me pasa Hoy cuando estabas ahí parado Esperando el colectivo Yo me di cuenta que estabas esperando un giro Entonces le dije Mamita, por favor, hace que me llames Y no mames si te enseñas ¡Grande, mamita! Ella estaba preocupada porque yo no puedo pagar la pensión, ¿entendés? No es como estos giles de acá abajo Que no vienen a preguntarme si puedo pagar la pensión o no Entonces decide que se haga ir a los giles que están ahí abajo Ya le dije Ah, ¿y qué te dijo? Pero la Virgen no puede hacer todo ¿No puede? ¿La Virgen? No, a veces solo te acompaña ¿Y vos cómo sabes? Que la veo ¿La ve? Claro Si ella pudiera, arreglaría todo Pero no está todo arreglado Porque hay mucho sufrimiento, ¿entendés? Por eso no está todo arreglado No sabía que era así Yo creía que siempre que quería podía Siempre quiere, pibito Pero La Virgen Tiene una lucha contra el mal Y eso yo lo sé muy bien Porque yo hablo con ella ¿Y sabés por qué hablo? ¿Por qué? Porque creo Porque para hablar con la Virgen tiene que creer Sin ir más lejos El otro día una chica de la pensión Casi Le sacan el hombre ¿Sí, señor? Y yo le dije Vení, vamos a hablar con la Virgen Y vino, pero No se pudo decir nada ¿Sabés por qué? Porque no cree, ¿entendés? A mí me preguntaba ¿Qué le digo? ¿Cómo me vas a preguntar ¿Qué le digo? Cuando una persona cree Las palabras Le salen de la boca Y vos tampoco cree Por eso tenés esa cara de salame Ahí parado Pero Cuidadito, ¿eh? Porque esto es algo muy importante Y tengo que caminar derecha Y cuando metas un tipo aquí dentro No te pongas a fumar Porque eso es desprolijo Yo me saco un saco Me saco la corbata Te veo que estás fumando ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Después de la primera vez ¿Algún cliente vuelve? Sí ¿Sí? Sí Sí Un viejito de 70 Que corre el 5 y el 6 Lo puede soltar por el kiosco ¿Nada más? No, nada más Es que Yo Me pongo nerviosa Por eso fumo ¿Te pones nerviosa? Hasta que no conozco a la persona Me pongo nerviosa Por ejemplo Con ese viejito no fumo Entonces andás con la vocación equivocada ¿Y vos me volvés a llamar? Sí Con vos Tampoco fumo ¿Qué son ellos? Son ellos No entiendan Es el teléfono ¡Lárgame! 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 ¡Pará! ¡Ay! Ahora sí La mentió Sí No me digas ¿Sí? Muchas gracias Sí, gracias Bueno ¿Algo en la costa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, bueno, dale Vamos Apurete que no tenemos que ir Dale A ver Gracias ¿Cómo me llamo? A ver ¿Cómo me...? ¿Te olvidaste cómo me llamo? Diego Federico Rivero Ahí está Muy bien Toma ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Qué? Yo te pedí 50, no 100 Bueno, yo te doy 100 ¿Está mal? Ay ¿Y me vas a volver a buscar? No sé Paso poco por ese lugar Ay, qué bacana Porque Yo nunca conocí un tipo como vos Bueno, dale Apurate Dale que nos vamos ¿Y no vas a hacer nada? No, mi amor Dale, apurate Vale Te gastás estos 100 Y no vas a hacer nada Escuchame, querida Hace un ratito Había un patrullero allá abajo Te iban a llevar por 30 días ¿Ya nos querés ir rajando? Sí, no Porque el patrullero ya se fue Más seguro que me agarren afuera Más vale me quedo acá No, 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 no Vamos, vamos que no tenemos que ir Vos te vas derechito Para la pensión Vamos, vamos Sí, tú no, Federico Rivero ¿Qué pasaste con esos pies? Eso para que no le des bola a la señal Sí, no querés que vaya al baño Me saco la ropa Me a veces me en agua No van a echar a patadas En el culo, petiza Vamos Me vas a ir a ver a esa chica Eh, no, tengo que ir a trabajar Dale, vamos ¿Ves a vender departamento? Sí, tengo que ir a vender departamento Dale, dale, vamos ¿Y vos ya vendiste alguno? Vamos, dale, vamos Seguro que vendiste uno Y me buscaste a mí para festejar No, que festejar Dale, no Sí, vendiste uno Y no me querés decir No, no te sientes Vamos, no te sientes Vamos, la puta madre Vamos Me empujaste Y bueno, estás ahí sentada Hablando, hablando, hablando ¿Y por eso me tenías que empujar? Tomás Pongáte tus cien Porque no los necesito Y... Y por favor, dame un minuto Qué boludo que son Qué boludo Toda la tarde perdida con estas minas Acá, qué boludo Qué boludo que son Así que no lo necesitas No lo necesitas ¿Qué te vas haciendo? ¿Qué importa? Dale, disculpame No te quise empujar No, está bien Ahora no te pongas a... No, te pido perdón No te quise empujar de verdad Estoy un poco nervioso Dale Ya veo que estás muy nervioso ¿Qué me estás tan nervioso? No, hoy, hoy, hoy Hoy, hoy particularmente Estoy nervioso No hice una venta En todo este punto mes Así que no tengo nada Para festejar No, no tengo nada Nada Y estoy nervioso Porque me paso todos los días Tocando timbre Hablando con los porteros Perdón, señor ¿No sabe de una casa De un departamento Que se quiera vender? ¿Sabés qué me dicen? ¿Cuánto hay para mí, maestro? ¿Cuánto hay para mí? ¿Entendés? Yo me deshidrato Caminando como un burro Buscando una cara mala Al ir que me mire Y me preguntan ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para mí? Me engancho a una mina Y me meto en el telo Para no reventar Y la providencia Hizo que me encontrara con vos Empezaste a hablarme Del sombrerito Del viva boca ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Eso de que no podés pagar la atención Es cierto ¿Qué? Te lo juré ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Ves? Vos estás girando Y yo también estoy girando ¿Ahora qué vas a hacer? Porque Nada Estoy acá Parada Nada, nada Cuando salgas decido Vamos ¿Vas a ir a tocar más timbre? No sé No sé Voy a tomar aire Y te veo Vale No voy a hacer nada No, no Vos te vas del chito Para la pensión No señor Sí señor No señor Sí señor No señor Tengo que ir a hablar con la Virgen Le tengo que agradecer Bueno, vos pasas por la iglesia A decir gracias Virgen Te vas a pagar la pensión Ah, sí, sí Ah, sí, sí Vos, vamos ¿Qué cosa? ¿Qué sabés salud? Vamos Sí ¿Y vos? ¿Pagás jubilación? ¿A vos qué te importa? Vos vas y te anotás Monotributista, ¿sabés? Y pasas por un hospital Hacete ver las piernas Porque no podés andar con esas válices ¿Qué? Está todo desarreglado Así cuando te pones nervioso Siempre te desarreglas todo A ver, siempre que yo te hablo Te va a entrar por un oído Y te va a salir por el otro ¿No querés que me saque la ropa? Pero esta vez Lo hacemos por amor Dale, dale Dale que se acabó el turno Vamos ¿Y con qué plata? Con la que tenés Nada, ¿y los dientes te guardaste en el bolsillo? Estén ahí adentro en tu cartel ¿Ves que sos buen tipo vos? Pero ahora estoy en quiebra Me empujaste Pero sos buen tipo Si llaman Si llaman Pagás con esos cien No, no Eso es para vos Para que puedas pagar la presión Dale Pero esta vez Lo hacemos por amor Pero y vos ¿Cómo te vas a arreglar? Vos hacía lo que yo te digo Yo voy a estar contenta igual Hola Sigue la 22 Nos quedamos un turno más Por amor Por amor Solo tu alma y la mía Nadie más Te lo recordó del tiempo Y así Saltando el silencio Un destino Un destino Un destino Un destino Un destino Of Course Un destino Un destino Para que no Se rompiera Un destino Un destino Es un destino Que no Es un destino T grounding Por amor T endultina De nada De nada Por amor Solo tu coca ¡Gracias! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor he besado transportan buscando nuevas ansiedades ¡Apará, apará! ¡Apará! ¡Es que no se ve nada, esto es una tumba! ¡Ven después prender! ¿Qué haces? ¿Te vas a poner a fumar ahora? Me dieron ganas de fumar Enseguida termino ¿Vos lo tenés que ir al baño o algo así? ¿Y el tufo a cigarrillo qué hacemos con el tufo? ¿Con apalanta qué hacemos? Me hago un buche y listo Ah, un buche y listo ¿Y? ¿Y qué? ¿No vas al baño? Sí, ya va, pará un poco, ya voy ¿Quieres un cigarrillo? No, no quiero un cigarrillo A ver ¿Cómo te llaman? ¿Y vos? Diego Anda muy mal la cosa Sí, anda mal la cosa ¿Pero cómo te llamás? Lindo nombre ¿Eh? ¿Cómo era? Diego Diego ¿Eh? Fino Diego Y mi papá se llama Diego Ah, entonces ¿Vos sos Dieguito? El mismo ¿Dieguito como el Diego? Eh, como el Diego Como... Diegui 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 Pará, pará, pará ¿Vos cómo te llamás? Ay, ¿para qué querés saber cómo me llamo? Pero será por qué Ay, anda muy mal la cosa Anda mal la cosa ¿Qué? ¿La inflación? ¿Qué inflación? Sí, qué sé yo Entonces, ¿por qué anda mal la cosa? Por el trabajo Hoy, fui a una casa que pedían mujer por medio día Sí Me hicieron lavar la ropa ¿Ah, qué? ¿No tenían lavarropa? Me hicieron lavar las sábanas Con unas manchas grandes, amarillas, asquerosas ¡Pis! Seguramente que cepillaron en la cama ¡Manchas, amarillas, asquerosas! Lo estuve cepillando con un cepillito todo el día Ah, entonces estarás toda limpita, ¿no? Yo no sé qué te puede pasar si tocas esas manchas Olvídate de las sábanas y empecemos a trabajar un ratito Todavía no me pagaste Ah, es por adelantado la cosa Bueno, ¿sabés que es por adelantado? Sí, qué loco, ¿eh? Bueno, préndeme la luz porque ahora sí que no veo nada Ahora sí Bueno A mí me gusta conversar con la persona antes de prender la luz Ah, mira vos, cerradora Bueno ¡Apágame ese cigarro y yo me mata el humo! A ver, ahí está Ahí está ¡Uy! Yo a vos te conozco de antes No, a mí no me conocen Sí, te conozco No, a mí no me conocen Yo te llamo Diego, te dije Vos andabas con un sombrerito pintando cosas en las paredes por ahí, pará No me digas, ¿eh? ¿Qué sombrerito? ¡Por ahí por Córdoba y Larrea! ¡No! ¡Qué sombrerito! Yo te veía por el vidrio Che, pará, 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 pará ¿Estás segura que estás bien de la cabeza, vos? Vos andabas pintando viva boca en las paredes No, esta es la primera vez que nos vemos ¡Vos te llamás Luis! No, me parece que con vos no va a haber ninguna comunicación Me parece que con vos me metí en el lugar equivocado Bueno, 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 tampoco te tenés que enojar con cualquier cosa que te diga Y con esto del sombrerito, del viva boca, del... A ver, vos cómo te llamás, cómo te llamás ¿O te tengo que decir nena o qué? Mire usted cómo va a dejar todo tirado ¿No te digo? Anda muy mal la cosa Bueno, ¿y qué hiciste con la sábana? La lavé, ¿qué iba a hacer? ¿Pero qué, vas a volver? El viernes tengo que ir ¿Pero vas a ir? Y si no hay nada mejor tengo que ir Dejá el pantalón que te vas a poner a regalar el pantalón por dos minutos ¿Pero no ves que se arrugan? Dejalo que se arruguen y sacate la ropita Hace frío ¿Cómo que hace frío? ¿No ves que hace frío? ¿Y vos no tenías sombrerito? Vení, sacate la ropita acá adentro si tenés frío, vení Eh... Sin en agua cuesta más ¿Y esa también? La tarifa que te pasé es por la parte de abajo ¡Ey! ¿Qué te pusiste ahí? Un fiolín Se me rompió el bretel empujando un armario ¡Qué misión! ¿Vas a pagar, sí o no? No, nena, ¿qué voy a pagar? Dale, me saco todo completo ¿Todo completo? ¿Más que todo completo? Sí, todo completo ¿Por qué no lo dijiste antes en la calle? ¿Por qué no me dijiste antes? Te lo digo ahora, sin en agua cuesta más Sí, cuesta más, cuesta más ¿Tenés frío? Uy, sí, me agarró un chucho de frío ¿Te enojaste? No, no me enojé Pero yo sé cuándo una cosa no va más ¡Y esto no va más! Está prohibido sacarse la ropa sin cobrar ¿Quién lo prohibió en la municipalidad? No, las mujeres con las que hablo Y está prohibido Bueno, si está prohibido, está prohibido A ver cómo te llamás Así te pongo en mi diario íntimo ¡No sé! Después a caldera porque ¿Quién fijó mal hombres? Salí de... No, para, quiere saber tu documento Tu nombre ¿Sos cana vos? No, quería saber qué cosa es cana ¡Sos cana! Mirá si van a poner un cana para perseguirte y saber tu documento Si me tocás la cartera, grito y llamo al hombre ¿Qué año? Por Dios No me la tocás más A vos no te la toco nunca más ¿Palabra de honor? Sí, te lo juro, para acá A ver, ¿y qué hacías ahí, parado, esperando el colectivo? Esperaba el colectivo La dejo acá, pero no me la tocaste Vos me querías sacar la plata Hablando de plata, devolveme la guita porque no voy a hacer nada ¡Ah, sí, ja, ja! Ahora que me visten en agua ¡Ah, ser! ¿Qué era saber tu nombre? Eso que era el documento ¿Que no vas a hacer nada? No, nina, ¿qué voy a hacer con esa pinta que tenés? ¿Me puedo vestir? Sí, vestirte Y tapate ese pelín porque dé pelín El nombre de una persona es una cosa muy importante ¡No se puede dar así nomás! Bueno, entonces ponete un nombre de batalla Está Josefa, Juana, Rosalinda Ponete Rosalinda ¡Ay, qué gracioso que sos! A ver si sos tan gracioso ¿Por qué no te pones un nombre vos? Dale, vestirte, da que se pide ¿Qué? ¿Qué? ¿Sos casado? ¿No merecís tu nombre y me preguntás si sos casado? ¡Ay, sos casado! ¡Vale! Y andás buscando giro por ahí, qué bonito, ¿eh? ¡Vestirte, nina, vestirte! Todavía no te dije cuánto cobro por sacarme todo ¿Todo? Por ser vos, cincuenta Va, todo menos las medias ¿Que las medias las cobras aparte? No, las medias no me las saco ¿Porque te dijeron que era más erótico? No, por la varice, no me gusta que se me vean ¿Tenés varice? En una pierna ¿En una sola pierna? Sí, pero no puedo andar con una media sila, otra no Fiori varice, la concha de la lora Es por una ojeadura que me hicieron ¿Por una ojeadura te salieron varice? Vos no estabas esperando el colectivo, por eso tenías esa cara de sonso ahí parado Vení, vení, vení que te ato ser fionista No, eso es cosa de mujeres Bueno, pero hacete un nudito, porque mirá lo que tenés ahí Pará, pará, pará ¿Qué? Me da la placa Elena, mira, estoy vestido, ¿a vos qué te parece? Dale ¿Nunca fuiste a un hospital a hacerte ver las varices? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que te las cures Una varice de ojeada no se cura ¿Pero quién te ojeó? No se puede decir el nombre porque se agrava el mal Mirá, yo tengo que pasar por el hospital italiano Si querés pasamos por ahí, la hacemos ver, te la secan en dos patadas Sí, me da la plata que la necesito El número que te digo, ahí, en el hospital, ¿qué? Me dan los cincuenta, me saco todo Más dejátele embromar, dale, vestite, nena, dale Y no me lo prestás, yo después le pido a mi tía y te lo devuelvo A tu tía, no tenés nombre, pero tenés tía Sí, ¿me lo prestás? Mirá, dos minutos, me pongo el pantalón y me voy, ¿eh? Dale, que si no me tengo que enganchar a otro tipo Por mí, enganchate a la humanidad entera Eso sí, cambiate esa agua porque deprime Sos malo, ¿eh? Mirá, te pagué, no hice nada y encima me estás pidiendo cincuenta pesos más Pero eso te lo devuelvo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tenés, oficina o qué? ¿Qué querés decir vos con eso? Dale, vestite, vestite Cuidadito, ¿eh? Porque yo no me voy a ensuciar por unos miserables cincuenta Ah, yo te lo digo por las dudas Por las dudas, date vuelta y cerrate esa farmacia que me tengo que arreglar las medias Por las dudas Tanto lío porque no puede hacer nada con una mujer No, 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 papá, pará, con vos no puedo hacer nada, con esa pinta ¿Qué, ¿so diabético? No, no soy diabética Ah, menos mal, porque dicen que los diabéticos... Vestite, querida, vestite Por favor, te lo pido que tengo que pagar la pensión ¿La pensión? ¿Vos hoy tenés que pagar la pensión? Sí, 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 sí ¿En qué pierna tenés la varice? No, no, ni se te ocurra A ver, déjame ver que quiero compararte No, pero es que... ¿Sabés que yo tengo una hermana que tiene varice? Pero ella tiene de las bravas, ¿viste? Es que a ninguna mujer le gusta que le anden tocando la varice Sí, porque tengo lindas piernas y los clientes agarran porque me ven las piernas Sí, yo agarré porque te vi las lindas piernas Ah, menos mal que estabas esperando el colectivo y me miraba las piernas Lo que no te vi fue la avena hinchada No, claro Porque yo camino así, ¿ves? Entonces no se me ven Mirá, mirá qué clase es para caminar Mirá, breve, aquí no se te ven, mirá ¿Qué? Esas medias son de frisa Che, qué bruto que son No hay media de frisa ¿Por qué no usas medias más finas? Que se transparenta todo Entonces hacete curar Esa es la mejor inversión que puedes hacer para tu trabajo ¿O que te vas a pasar toda la vida escondiendo unas gambas? No Tengo que encontrar Una persona fuerte Que me saque el mal de ojos Pero, ¿quién te dijo? Olvidate de esas cosas o toda mentira Por favor, con todo lo que yo vi Pero, ¿cómo es ese hombre que tiene una persona fuerte? Tiene que ser Alguien Con un gran amor En el hospital te la sacan con inyecciones Con amor o sin amor Cuando es por ojeadura aparecen en otro lado No, con personas como vos la humanidad no van Tengo que arrastrar esta cruz hasta encontrar una persona de esas Si arrastras la cruz se te va a ulcerar Y ahí te quiero ver ¿Sabes? Yo creo que vos tenés válices porque caminamos A ver Ven ¿A qué hora saliste a caminar hoy? Cuando salí de esa casa Sí, bueno, pero ¿qué hora era? Y como la una Comí algo y salí a caminar Son las seis Cinco horas caminando ¡Qué ojeadura! ¿Cuántos tipos enganchaste hoy? ¿Nada más? Sí Te salvé la tarde ¿Entonces no descansaste en cinco horas? Sí Sí, tomé un café y descansé un rato ¿Qué pasa? ¿Te duele? Un poco Vení Haceme, ven Ponete así, levantá la pierna Vení, tengo una idea Hacé así, la sangre te va para abajo y te alivia el dolor Ahí está Vení para atrás Ahí, ahí Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Che! No pinté más viva boca en las paredes Es feo pintar las paredes Nunca pinté viva boca Sí, yo te vi. Por ahí, por Córdoba, al lado del taller. ¿Córdoba y qué? Y Larrea, por ahí. En la puta vida pasé por ahí. Con un sombrerito. ¿De qué color? Verde, verde oscuro, verde mugo. Con su sombrero, ¿no? Pero ese día, sí. Y me dijiste que te llamabas Luis. Sí. ¿Por qué no vas a un hospital a Certeve la Pais? Si no podés andar con las piernas así. Prométenme que no vas a pintar más vivaboca en las paredes. Vos sabés que los artistas hacen la cirugía en la cara por su trabajo, ¿no? ¿Digual me lo prometés? No, 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 no. Interrumpís el proceso de la sangre. Quedáte así, levantá la pierna, ahí. Ahí está. Decime, te lo prometo. Te lo prometo. ¿Qué? ¿Ves que en el fondo vos sos bueno? Bueno, bueno, bueno. Yo me quedé con remordimiento ese día porque no te lo dije. Bueno, pero ya está, ya pasó. Sí, tenés razón. Así que estabas esperando el colectivo y yo veía la cola larga y todo el mundo que subía, un, dos, tres, cuatro y uno, te llamabas el fondo y dije, Ese no está esperando el colectivo. Ese está esperando un giro. Y ahí me puse a mirarte para ver qué pasaba. Te sentís mejor, ¿no? Cuando me recuerdo siempre me siento mejor. ¿Qué tema? ¿Qué ojeadura? No, estás mucho tiempo parada. La sangre te va a las venas, se te hincha y te empieza a doler. Mirá qué buen truco la parada del colectivo. ¿Entendés? ¿Qué? Que estás mucho tiempo parada. Mucha gente está mucho tiempo parada y no tiene varices. Pero vos tenés las venas débiles. Por una fiadura, ya te lo dije. ¿Corriste la coneja de chiquita? Qué bello, no me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Que estabas durmiendo. Que eso la veo durmiente. En mi casa nunca faltó el pan. ¿Vistamina D? ¿Proteínas? ¿Y eso qué? No sé. ¿Tuviste hijos de una vez? No, para, digo. ¿Tenés hijos? ¿Y vos? Uy, qué luna la hace. ¿Ya saben a las mujeres que andás preguntándole si tuvieron hijos o no? No, te lo pregunto a vos por las varices. No tengo hijos para que sepas. Entonces tendremos tejidos débiles. Ahí está pronosticado. Soy el médico. Che. Che. ¿Qué? ¿Qué pensaste de mí cuando me diste en la calle? Nada, que ya pensé. Dale, decime. ¿Qué pensaste de mí cuando te vi en la calle? ¿No se puede conversar como una persona normal con vos? Te preguntaste qué pensé cuando te vi en la calle y te lo iba a decir. Ah, sí. Pero ahora estoy descansando. Y estaba descansando muy bien. Ah, sí, descansa. Descansa y déjame de romper las pelotas a mí también. Es que da posible. Ay, 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 poneme la mano en la frente, por favor. ¿Dónde? En la frente, en la frente, en la frente. En la frente. Ay, 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 ay. Ay, en la frente. Ay, ay, sí. ¿Sí? Ay, sí. Qué malo fresquita. ¿Sí? ¿Se te hace tarde? No. No se me hace tarde. Decime si se me hace tarde. Sí, te lo digo si se me hace tarde. Bueno, ahora sí, decime. ¿Eh? ¿Qué pensaste cuando me viste? Cerrá, cerrá los ojitos y relajá. Es que lo tengo cerrado, dale. Te lo digo afuera cuando salgamos a la calle, dale. ¡No! ¡Ahora! ¡Eh, nena! ¡Qué cabezona que sos, eh! Pensaste que soy un bagallo. ¡No! 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 ¿Cómo voy a pensar? ¡No! No, pensé que estás mal vestida que esa blusita que tenés puesta. ¿Qué? ¿Lo pensaste? Sí. ¿Nada más? Si no pega con la pollerita que vos tenés. ¿Te daba vergüenza ir conmigo por la calle? No, no, no. ¡Te daba vergüenza! Mirá, para que sepas, otros no usan esas corbatas de porquería que vos te ponés. No, digo, si te vestís bien te va a ir mejor. Pero es que una chica me dijo que esa blusa me queda bien. Y cambiaste en agua porque es bien. Me la saco. ¡Gratis! Dale, dale, vuelte y me la saco. Che, ¿por qué no te buscas un trabajo estable? ¿Qué? Un trabajo estable. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, ja, ja! ¿Qué trabajo estable? No hay trabajo estable. ¿Cómo no hay mucha gente que tiene trabajo estable? Fijate vos que ahora mismo yo estoy trabajando y vos estás ahí sentado dando consejos como un cura y no te das cuenta que yo necesito que te des vueltas porque estoy trabajando. ¡No grites! ¡Van a creer que soy un golpeador! ¡No grites! ¡Callate! ¡Y tapate porque vas a chupar frío! ¡Ay, puta, carajo! Tengo lindo cuerpo para que sepas. Sí. Si te das vuelta, me saco la enagua. Todavía no me viste el cuerpo. No. Yo tengo clientes que me buscan porque les gusta mi cuerpo. Por eso hoy caminaste cinco horas al pedo. Con clientes. Menos mal que tenés esos clientes. ¡Buah! A ver si nos ponemos con los 50 porque yo no me puedo quedar toda la tarde acá con uno que solamente habla y habla y habla. ¡Ah! Mirá vos la señorita. ¡Ah, yo también me enojo! ¿Sabés qué? Mirá, el enojado soy yo ahora. ¿Sabés qué? Y me voy, nena. Me estoy perdiendo el tiempo. Hablándote de las varices, de los fiolines. Pero déjate de embromar y me haces una enojada. No, 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 no. El que se va soy yo, ¿sabés? Mirá vos cómo me voy. Mirá cómo me voy. Que te cubre Lola. ¡No, no te vayas! ¡Luis! ¡Luis! ¡No te vayas! ¡Luis! ¡Y no me llamo Luis! ¡Me llamo Diego! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Luis! ¡Vení acá, te digo! ¡Vení! ¡Atame el moño! ¡Hijo de puta! ¡Chiquilín! ¡De porquería! ¡No andes pintando! ¡Viva boca en las paredes! ¡Y no me pagó los cincuenta! ¡Más sí! ¿Qué me importa? Estoy acá perdiendo la tarde con un maricón de mierda. ¡Vení! ¡Vení! ¡Te digo mi nombre! ¡Me dejás sola! ¡Ojalá se deje sola alguna vez! ¡Me metí acá! ¡Y me dejas sola! ¡Me dejas abandonada! ¡Me dejás sola! ¡Me dejás sola! ¡Pero mire usted cómo deja todo! ¡No te digo! ¡Me deja la casa hecha un desastre! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Convencete! ¿Estás ahí? Es que vivo está ahí. Así que me importa. Yo tengo que poner esta colcha. ¿Vas a quedar a vivir acá? Tengo que arreglar esto. Mira cómo dejamos la casa. Vestiste. Porque no puedo salir solo. Por mí salí solo, acompañado como más te guste. El señor dice que tenemos que salir juntos. ¿El señor te está enseñando educación? No. El señor quería saber si te había ahorcado o algo así. Ayúdame a poner esa concha ya. ¡Ya te digo! ¡Hacé lo que te digo ya! A mí no me agarrás más vos, ¿eh? Vos a mí tampoco. Sí, claro. Debo tener el pelo hecho un desastre. Bueno, dale. Apurate. Ay, Dios mío. Ese desgraciado no me va a dejar entrar. ¿Qué desgraciado? El dueño de la pensión. Bueno, apurate y enganchás a otro tipo. Ya no hay gente en la calle. ¿Y qué? ¿Estás bien? Ni se te ocurra poner una mano encima, ¿eh? ¿Por qué no vas a un lugar donde hay más gente, nena? ¿A dónde querés que vaya, campeón? Me salís con este cuento de la pensión. Justo hoy no podés pagar la pensión. Nunca puedo. Esas pensiones son caras. Ustedes tiran a sacar cualquier cosa. Que un par de zapatos para la vieja, que un libro para el nene. Y ahí esas cosas me revientan. ¿Usted está a los cincuenta, sabe dónde? No, no es por los cincuenta. No es por los cincuenta. Si me hubiera enganchado una mira más linda que vos, me hubiera salido más guita. Pero, por favor, ¿por qué no te mirás un poco lo lindo que sos vos? No me cambiés de tema. No me cambiés de tema. Me revienta que se abusen de mis sentimientos. Veinte, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta. ¿Vos querés decir que con cuarenta y siete, con cincuenta, me dejarán entrar? Aquí sí yo, lo conozco al tipo. No te digo. Hoy nada me va a salir bien. Nada, che. A la pelota. Me estoy quedando pelada. Pelada también. Bueno, mejor que no me quejes. Al menos te enganché a vos. ¿Te peinaste? Sí. No sé, no. ¿Qué pasa? Tiempo cumplido. No, ¿qué tiempo? No, ¿qué tiempo cumplido? Se están golpeando. Tiempo cumplido. No, no puede ser. ¿Qué tiempo cumplido? Para, 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 no me da los cincuenta. ¡Ah, déjate de bromada! ¿Qué pasa? A ver, piden los documentos. ¿Para qué? Hay un patrullero en la calle y piden los documentos. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No pasa nada! ¡Me van a llevar! ¿Qué pasó? No, nada. Es rutina. ¿Qué piden los documentos? Yo me voy por la ventana. ¡No, pará! ¡Qué haces, loca! ¡Pará! ¡No! ¡No, no! ¡No, esto es un primer piso! Te pegué a la calle a hacer pomada. ¿Qué hago? Vení, vení. Me van a llevar. No te van a llevar. ¡Ay, Dios por Dios! Nadie te va a llevar. ¡Se acercan, se acercan! ¡Esto es un hotel de alojamiento! ¡Es de rutina! ¡Que pidan los documentos! ¡No, no! ¡Es un patrullero! ¡Porque estás pidiendo los documentos! Déjame a mí. ¡Esto es... Déjame a mí. ¡Ya vas! ¡Ya vas, señor! ¿Pero será posible? ¡Ya vas! ¡Ay, mamita! ¿Viste, Caspi? Dicen que no me preocupe. ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! Si te hubieras dado los 50, ahora estaríamos afuera. Si te hubieras vestido cuando yo te dije, ahora estaríamos afuera. ¿Me podés hacer un favor? ¿Un favor? ¿Qué favor, querida? ¿A mí quién me hace favor? ¡Un favor! ¡Te rogué, te pedí! ¡Te imploré! ¡Vestite! ¡Vestite! ¡Y ahora me vas a hacer un favor! ¿Qué favor? ¿Le podés avisar a una chica que me llevaron? ¿Pero quién te llevó? ¿Quién te llevó? ¿Lo ves? ¿A qué chica? Es... una petiza. Que para ahí donde me encontraste. ¿Petiza? Yo no vi ninguna petiza. Porque hoy se fue más temprano. Bueno, para, para, para. En el supuesto caso de que te lleven, ¿cuánto tiempo te pueden llevar? Bueno, un día... dos... dos días... Espera, no... no lo escucharé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Treinta días! ¿Por qué? ¡Treinta días porque yo soy reincidente! ¡Abrí la ventana y gritáselo al mundo, dale! ¡Y te dan treinta días! Bueno, si te echan de la pensión ya tenés donde vivir. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué querés que le diga a la petiza? Que por favor, le avise a mi tía que me llevaron. Para eso voy y le aviso a tu tía. ¡No! A la petiza. Ella le avisa a mi tía cuando caigo yo. Yo le aviso a la hermana cuando cae ella. Ah, lo tienen todo sincronizadito ustedes. A mi tía no le gusta que vaya otra gente. Está bien, pero ¿cómo es la petiza? Porque no voy a andar parando todas las petizas que vea por la calle. Ah, no, claro. Eh... Para ahí donde me encontraste. Sí, bueno. Y se sienta siempre en la tercera mesa contra la pared. Está bien, pero ¿cómo es la petiza aparte de petiza? Es gorda, flaca, tetona, culona, rubia, morochas. ¿Cómo es? Ah, no, es... Es flaca. ¿Eh? Más linda que yo de cara. Y... Renga. ¿Renga? Sí, un poco nomás. Apenas se nota si no corre. Ustedes no son de exportación, ¿no? Se llama Perla. Sí, corre. Sí, se da siempre a las once, pero a las tres se va. Está bien. A las tres. Sí. A las tres se va. Eh... Pero si es Renga y está sentada... No la vas a perder. Qué es la puta madre. Mañana voy. Mañana voy. Mañana voy. Quedate tranquila. Perla me dijiste, ¿no? Qué chambora. Me olvidé el saquito. Esta noche voy a chupar frío. Ven. Tapate con esto, así no vas a pasar frío. Si te puedo hacer una pregunta. Eso de que no podés pagar la pensión. ¿Es cierto? Claro. ¿Cómo te voy a mentir con una cosa así? Bueno, si todo sale bien, yo te doy lo que te falta, ¿sabes? No va a salir bien. ¿Por qué? Con un patrullero ahí, nada puede salir bien. ¿Vos que sabés lo que están buscando? Sí que sé. ¿Cómo sabés? Porque tuve dos señales y no les hice caso. ¿Señales? ¿Qué señales? Anoche soñé con dientes y dije, hoy me va a pasar algo y no le hice caso. Y hoy la petiza estuvo rompiendo todo el día. Vamos que esto no me gusta, vamos que esto no me gusta y tampoco le hice caso. Pará, pará, pará. ¿Por qué la petiza decía, vamos que esto no me gusta, vamos que esto no me gusta? Porque andaba el patrullero dando vueltas. Y entonces están rastrillando la zona. ¿Qué me hacés metafísica? ¿Qué me hablás de los sueños, del vientito? Había un patrullero, ¿por qué no salieron rajando? Porque tenía que pagar la pensión. Para vos es muy fácil. Pero yo tenía que trabajar. Ahora te van a dar 30 días de vacaciones. Ay, por favor, bescencita. Por favor, por favor, ayúdame, te lo suplico. Gracias, dale, bendita. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú es el fruto de tu vientre, Jesús santa, María Madre de Dios. No por nosotros pecadores, ahora y el oro de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú es el fruto de tu vientre, Jesús santa, María Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú es el fruto de tu vientre, Jesús santa, María Madre de Dios... ¡Deja de rezar! A ver, nosotros dos estamos aquí porque somos una pareja. Yo a vos no te pagué, ¿entendés? Somos una pareja. ¿Estás? ¿Cómo te llamás? ¿Para qué? ¿Pero? No te da la cabeza. Te iba a decir... Carmen. ¿Carmen qué? Acosta. Bien, yo me llamo Diego Federico Rivero. ¿Diego Federico? ¿Te pusieron? Rivero. Rivero. ¿Qué edad tenés? 24. No, no rompás la bola, así no se puede. 30. Bien, yo tengo 41. Sí, claro. ¿Y te pusieron Diego Federico? Rivero. Rivero. Sí, ¿dónde trabajás? No, no, ya sé. No, allá la dirección de donde lavaba la sábana, si me llegan a preguntar, yo digo la dirección esa. ¿Dónde? Bueno, no importa. Yo trabajo en una inmobiliaria. ¿Vos sabés lo que es una inmobiliaria? Sí, una... Una... Sí, sí, sí. No importa. Es una firma, una empresa que vende en casas, departamentos... ¡Vátego, Che! Eso debe dar mucha guita. No, más o menos. Tanto lío por los 50, qué miseria espantosa que sos. ¿Qué edad tengo? Eh... Ben... Te olvidaste, te olvidaste. 41. 41, 41, 41. Diego Federico Rivero, 41. Bien, por fin, mi perro cazó una mosca. Sí. ¿Y yo? Carmen Acosta. Sí. ¿Dónde vivís? ¿Sabés mi nombre? ¿Dónde vivís? Te dije mi nombre. Decime dónde vivís. Te dije mi nombre. Hay un... Te dije mi nombre. ¿Dónde vivís? Te dije mi... Si me llevan, hago huelga de antes. No tenés conciencia del peligro. Me siento en una silla. ¿Dónde vivís? Y hasta que no me largan, no como. ¿Dónde vivís? Me van a preguntar. ¿Dónde vivís, boluda? Cuidadito, eh. Ya te dije, en una pensión. ¿Dónde vivís, boluda? Che, pará. Pará. ¿Vas a decir que me pagaste? Dale, hablame. No. Ya te hablé. Pero ayudame. No te puedo ayudar porque estás chiflada. Ya te dije, en una pensión. ¿Y dónde quedan? La china. Bartolomé Métri Paraná. En la cuadra de la iglesia. Está contento. ¿Sola vivís? ¿Con quién querés que viva? ¿Y tu tía? No puedo vivir con mi tía. ¿Por qué no? Porque hago la calle. Y no hagas la calle. Pero ya la hice. Diego Federico. ¿Vos te crees que yo no sé qué es todo asco? Que vos te metés con Giro para sacarte la gana, pero que no vivirías con un Giro. La única que me ayuda cuando caigo en mi tía. ¿Y tu vieja o sos huérfana? Se juntó con uno y se fue a la Patagonia. ¿Y esa tía tuya es hermana de tu mamá? No. De mi abuela. Yo no sé qué es mejor. Que hagas la calle o que te metan en carne. ¿Qué decís? Es que estás viviendo como una niña, mi amor. Vos mirá. Vos no sos un minón. ¡Algo que minón! Pero todavía estás linda, estás fuerte, estás joven. Pero ¿qué vas a hacer cuando todo eso se te caiga? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Decime. Te van a comer los piojos. ¿Estás pagando jubilación? ¿Qué mierda va a pagar jubilación? Sí, señor. De la 22. Sí. Dígame, ¿usted no sabe lo que está... Ah. ¿Cómo lo va a saber, maestro? ¿Y cuánto tuvo... Ah, sí? Ah, bueno. No, está bien. Sí, esperamos. Bueno, listo. Muy amable, ¿eh? La respuesta es que para ti. Dice que no nos preocupemos, que te quedes tranquila. Pero ¿de qué queda? A ver, espera. A ver. Ah, ya sé, ya sé. Nosotros nos conocemos hace dos meses. No, tres meses. Tres meses. Ah, pero ¿dónde nos conoces? Ah, nos conocimos en un café. En un café, pero ¿en qué café? ¿En qué café? Es la puta. Tengo la cabeza toda remillada. A ver. Ah, pará, pará. Mirá. Yo hace un tiempo conocí a una mina en un café. Yo te voy a decir cómo fue. Yo te lo voy a contar. Y si te preguntan, pues, contás tal cual. Así no hay error. ¿Sí? Mira, yo esta mina la conocí en una disquería saliendo de un gris. Yo salía de comer un sándwich de húmenes cuando de repente entro a la disquería a ver una soferta de clásicos meses. Cuando de repente, la vi. Cuando la vi, me gustó. Va, estando como... Sí, me gustó, me gustó, me gustó. Era placa, alta. Veo que estaba revolviendo una batea y saca un lomple. Da la casualidad de que yo lo tengo y le digo, débelo, no se va a arrepentir. Ahí ella gira la cara y me mira. Tiene una cara interesante. Un poquito ajada, sé nada más, pero cuando se sonrió... Ah, esa sonrisa era como un bar. Tengo el pálpito de que nadie nunca se dio cuenta de esa sonrisa. Entonces yo le digo, vamos a tomar un café. Vamos, me preguntó su nombre. Yo le dije el mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lavaste la cabeza? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué tenés el pelo todo así como engrasado, engrenchado? Porque es muy finito. Además, ¿a vos qué te importa cómo tengo el pelo? No, no me importa. No me importa. Me importa que cuando vengan los de afuera, te vean con el pelo con una pinta presentable. No es por mí. ¿No me podés decir algo que me anime un poco? Sí, sacá el peiné y peiné, te da. Yo no sé para qué tenías que traer a esa chica. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver. No podés estar conmigo si estás pensando en esa chica. Pero yo no estoy pensando en la chica. Estoy pensando en el patrullero que está abajo. Antes el patrullero no estaba y tampoco podías hacer nada conmigo. Yo no sé para qué tenías que traer a esa chica si estabas vos tan tranquilos. Tranquilo, estábamos tranquilos. Sí, yo... ¿Estabas tranquila? Sí, yo estaba tranquila porque me gustaba conversar con vos. Pero si yo estoy aquí. No. ¿Cómo no? No, señor. No, ya no es lo mismo. Ahora está esa chica. No, pero esa chica yo la conocí sin querer. Entré a la riqueza. ¿Pero qué te importa vos lo que te... Dale, dale. Me va a salir bien con esas señales que tuve. ¿Cómo? ¿No era que yo te estaba tratando mal? Sí, desde que llegamos. ¿Y? ¿Te sentías bien? Sí, porque pensé que era por mí. ¿Y por quién te crees que es? Por esa chica. Pero deja de hinchar. ¿Sabes una cosa? No me voy a peinar nada. Que me vean así. ¿Peinaste? No, que me vean así. Si te ven así no van a querer que estoy con vos por amor. ¿Qué me importa? Te va a importar. Te va a importar porque te van a meter 30 días en casa. No, 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 porque yo le voy a besar a la Virgen. Y me voy a arrodillar y no me voy a levantar hasta que me larguen. Y no voy a comer hasta que me larguen. Ahí está, ahí está. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Ese es un sos sos! ¡Ven, parate, parate! A ver, vamos, arreglese la ropita, vamos. ¿Está mal? No, esta media, la blusita ahí, despareja. A ver, esta pollerita es media berreta, que es de hule. ¿Eh? No importa. A ver, los zapatitos, vamos a pegarle una lustradita. ¿Otra vez? Sí, a ver los zapatitos, a ver. Ahí está. Ahora sí, póngaselo de nuevo. Ahí, despacito, mi amor. Vamos. ¡Pará! No puedo, todo junto. Sí, cómo no, se puede, se puede. Ahí está, ahí está, bien. Ahí está. Ahí, parate derecha ahora. Sí, derecha. ¿Estás derecha? Sí. Mete la pancita para adentro. ¿Y ahora? La perita. Muy bien. Ahora, como si fuese una modelo, camina como si fuera una pasarela. ¿Ya? Para allá, para allá. Vamos. ¿Así? Un poquito más relajadita, mi amor, puede ser. Pará, pará, pará. Relajá, así. No, sin volar, sin volar. Ahí, bien. ¿Ahí está bien? Sí, pegá la vueltita, pegá la vueltita. Opa, ahí está. Che. ¿Vos te preocupás por mí para que no me lleven? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y si me llevan, no vas a poder dormir? No, no voy a poder dormir. Ah, ¿y por qué me preguntaste si pago jubilación? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se me ocurrió? No. No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué no? No, 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 no. ¿Sí? No, no, no. Porque jubilación paga los patrones que tienen plata la gente que trabaja en una fábrica. No, vos también podés pagar jubilación. ¿Qué decís? Sí. ¿Haciendo la calle? No, no, allá donde lavas la sábana ahí podés pagar. ¿Eso qué tiene que ver con la pública? Vas y te anotás como trabajadora independiente. Eso es trabajadora independiente. Vení, vení. ¿Entendés? Pero y qué hago con trabajador independiente. Vas y te anotás. Decís, me quiero anotar como empleada en servicio doméstico por hora. Mono tributista. ¿Mono? Tributista. Los años pasan rápido, ¿sabes? Yo dentro de nueve voy a tener cincuenta. Hay que prepararse para cuando los años les cae uno encima, ¿sabías? Que vas a ser vos cuando tengas cuarenta con esos oficios de mierda que tenés. ¿Qué querés que haga? Yo no conozco otro oficio. Yo antes era sirvienta, pero ahora soy mono... Mono... Tributista. Eso. Y no pude encontrar otra cosa. ¿Te echan de todas las casas? ¿No durás de ninguna? ¿Y qué hago con dos casas? ¿Cuántas veces me pueden llamar? Dos veces por semana. En cambio, con dos tipos por día que haga, gano mucho más que limpiando esa roña. Sí, pero no podés pagar la pensión. No, porque a veces no hago ninguno. No, porque a veces no hago ninguno. Ay, viene y me llama a mí porque ya no hay nadie más. Che, ¿a tu señora también la peinás? No, a mi señora no la peinás. Vos no tenés señora. ¿Ah, no? No, no sos casado. No tenés cara de casado. ¿Cara de qué tenés? De chiquilín. De chiquilín. Sí, sí, porque los casados tienen más cara de viejo, ¿viste? Yo creo que es por la conciencia, así que les remuerde la conciencia. Entonces no andes preguntando si son casados. Pero vos no sos casado. A vos te saqué por la cara y por cómo dejás toda la ropa tirada, che. Che. ¿Qué? ¿Y por qué no te casaste con 41? Porque estoy buscando novia. Oye. Yo también estoy buscando novio. Mirá. Mirá, tenés que escribir. ¿Ves? Si te vestís bien, te va a ir mejor. Sí. Pero yo no me voy a casar nunca. Che. Diego Federico Rivero. Tuve suerte en encontrarte a vos, ¿eh? ¿Sabes? Yo con dos tipos por día me arreglo porque yo no gasto mucho. Sí, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué dice la Virgen de la Virgen de esos oficios que vos tenés? No me estás jodiendo. No me estás jodiendo. No. ¿Me estás diciendo que me arregle mejor y ahora me salí con eso? Mirá, para que sepa la Virgen es la única persona que me comprende. Está bien, te comprende. Pero, ¿qué dice de que andás girando, buscando ti? Ella no se preocupa por lo que hago. Ah, ¿no? Ella se preocupa por lo que me pasa. Ah, ¿por lo que te pasa? Sí, por lo que me pasa. Hoy cuando estabas ahí parado, esperando el colectivo, yo me di cuenta que estabas esperando un giro. Entonces le dije, mamita, por favor, hace que me llame. Y no mames si te enseñas. Grande, mamita. Ella estaba preocupada porque yo no puedo pagar la pensión, ¿entendés? No es como estos giles de acá abajo, que no vienen a preguntarme si puedo pagar la pensión o no. Entonces decide que se haga ir a los giles que están ahí abajo. Ya le dije. Ah, ¿y qué te dijo? Pero la Virgen no puede hacer todo. ¿No puede? ¿La Virgen? No, a veces solo te acompaña. ¿Y vos cómo sabes? Que la veo. ¿La ve? Claro. Si ella pudiera, arreglaría todo. Pero no está todo arreglado, porque hay mucho sufrimiento, ¿entendés? Por eso no está todo arreglado. No sabía que era así. Yo creía que siempre que quería, podía. Siempre quiere, pibito. Pero la Virgen tiene una lucha contra el mal. Y eso yo lo sé muy bien porque yo hablo con ella. ¿Y sabés por qué hablo? ¿Por qué? Porque creo. Porque para hablar con la Virgen tenés que creer. Sin ir más lejos, el otro día una chica de la pensión casi le sacan el hombre. ¿Sí, señor? Y yo le dije. Vení, vamos a hablar con la Virgen. Y vino, pero no le pudo decir nada. ¿Sabés por qué? Porque no cree, ¿entendés? A mí me preguntaba qué le digo. ¿Cómo me vas a preguntar qué le digo? Cuando una persona cree, las palabras le salen de la boca. ¿Por qué? Y vos tampoco crees. Por eso tenés esa cara de salame ahí parado. Pero, cuidadito, ¿eh? Porque esto es algo muy importante. Y tengo que caminar derecha. Y cuando metas un tipo aquí dentro, no te pongas a fumar. Porque eso es desprolijo. Yo me saco el saco, me saco la corbata. Te veo que estás fumando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Después de la primera vez, ¿algún cliente vuelve? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Un viejito de 70 que corre el 5 y el 6 lo va a soltar por el kiosco. ¿Nada más? No, nada más. Es que yo me pongo nerviosa, por eso fumo. ¿Te pones nerviosa? Hasta que no conozco a la persona, me pongo nerviosa. Por ejemplo, con ese viejito no fumo. Entonces, andás con la vocación equivocada, vos. Y... Si vos me volvés a llamar, con vos, tampoco fumo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡No tienen! ¡Es el teléfono! ¡Lárgame! 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 ¡Ay! Ahora sí, la mentió, sí. Ah, no me diga. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, sí, gracias. Bueno. ¿Qué? 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 ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Ay! 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 Bueno, bueno, dale, vamos, dale, apurete que no tenemos que ir, dale, a ver, a ver, ¿cómo me llamo, a ver? ¿Cómo me...? ¿Te olvidaste cómo me llamo? Diego Federico Rivero. Ahí está, muy bien. Toma. ¡Para, para, 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 para! ¿Qué? Yo te pedí 50, no 100. Bueno, yo te doy 100, ¿está mal? ¡Ay! ¿Me vas a volver a buscar? No sé, paso poco por ese lugar. ¡Ay! ¡Qué bacana, pequeño! Yo nunca conocí un tipo como vos. Bueno, dale, apurate, dale que nos vamos. ¿Y no vas a hacer nada? No, mi amor, dale, apurate, vale, vamos. ¿Te gastás estos 100 y no vas a hacer nada? Escuchame, querida, hace un ratito había un patrullero allá abajo, te iban a llevar por 30 días, ¿no querés a ir rajando? Sí, no, porque el patrullero ya se fue, más seguro que me agarren afuera, más vale me quedo acá. No, 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 vamos, vamos, que no tenemos que ir, vos te vas derechito para la pensión bajo, bajo. Sí, don Federico Rivero, ¿qué pasaste con esos 100? Eso es para que no le des bola a la señal. ¿Y no querés que vaya al baño, me saco la ropa, me besen en agua? No van a echar a patadas en el culo, petiza. Ah, no tienes que ir a ver a esa chica. No, tengo que ir a trabajar, dale, vamos. ¿Vendés departamento? Sí, tengo que ir a vender departamento, dale, dale, vamos. ¿Y hoy ya vendiste alguno? Vamos, dale, vamos. Seguro que vendiste uno y me buscaste a mí para festejar. No, qué festejar, dale. Sí, vendiste uno y no me lo querés decir. ¡Vamos, no te sientes! ¡Vamos, la puta madre, vamos! Me empujaste. Y bueno, estás ahí sentada, hablando, hablando, hablando. ¿Y por eso me tenías que empujar? Tomás, perdete tu 100 porque no los necesito. Y, por favor, dame un minuto. ¡Qué boludo que son! ¡Qué boludo! Toda la tarde perdida con esta niña cara. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo que son! ¡Así que no lo necesitas! ¡No lo necesitas! ¿Qué te vas haciendo? ¿Qué importa? Dale, disculpame, no te quise empujar. No está bien, nada, no te pongas a... No, te pido, perdón, no te quise empujar de verdad. Estoy un poco nervioso. Yo ya veo que estás muy nervioso. No, hoy, 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 particularmente estoy nervioso. No hice una venta en todo este puto mes, así que no tengo nada para festejar. No, no tengo nada, nada. Y estoy nervioso porque me paso todos los días tocando timbre, hablando con los porteros. Perdón, señor, ¿no sabe de una casa, de un departamento que se quiera vender? ¿Sabés qué me dicen? ¿Cuánto hay para mí, maestro? ¿Cuánto hay para mí, entendés? Yo me deshidrato caminando como un burro, buscando una cara mala, que me mire y me preguntan ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para mí? Y hoy me apoyé en el poste y dije, Masi, Masi, me engancho a una mina y me meto en el telo para no reventar. Y la providencia hizo que me encontrara con vos. Empezaste a hablarme del sombrerito, del viva boca. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Eso de que no podés pagar la atención es cierto. Oye, te lo juré. ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Ves? Vos estás girando y yo también estoy girando. ¿Ahora qué vas a hacer? Porque estoy acá, parada. Nada, nada, cuando salga decido, vamos. ¿Vas a ir a tocar más timbre? No sé, no sé, voy a tomar aire y te veo, vale. Yo no voy a hacer nada. No, no, vos te vas derechito para la pensión. No, señor. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor, tengo que ir a hablar con la Virgen, le tengo que agradecer. Bueno, vos pasás por la iglesia, le decís, gracias, Virgen, y te vas para la pensión. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, pues, vamos. Qué cosa, qué cabeza duro. ¿Y vos? ¿Pagás jubilación? ¿A vos qué te importa? Vos vas y te anotás, monotributista, ¿sabés? Y pasás por un hospital, hacés te ver las piernas, porque no podés andar con esas válices. ¿Qué? Está todo desarreglado. Así cuando te pones nervioso, siempre te desarreglas todo. Dime, siempre que yo te hablo, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. ¿No querés que me saque la ropa? Pero esa vez, lo hacemos por amor. Dale, 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 que se acabó el turno. Vamos, dale. O sea, y pedís otro. ¿Y con qué plata? Con la que tenés. ¿Dónde hay lo siente? ¿Te guardaste en el bolsillo? Tené ahí adentro en tu cartel. ¿Ves que sos buen tipo, vos? Pero ahora estoy en quiebra. Me empujaste. Sí. Pero sos buen tipo. Sí. Si llaman, pagás con esos cien. No, no. Eso es para vos, para que puedas pagar la presión. Pero esta vez, lo hacemos por amor. Pero vos, ¿cómo te vas a arreglar? Vos así lo que yo te digo, yo voy a estar contenta igual. ¿Por amor? Por amor, por amor. Por amor. Por amor.